Bueno, les cuento que ya termino mi experiencia, mi experiencia aquí en Noruega, en Trondheim. Fueron tres días, cuatro días de ensayos muy intensos, muy exigentes localmente, pero muy divertidos. Conocí gente espectacular, de un nivel espectacular, y les voy a contar más adelante. Cuando vuelvo acá les voy a estar presentando a algunas de estas personas. Por ahora los dejo con el resto de la charla que tuve con Nicola. Ese es mi avión, en el que viajaré dentro de unos 40 minutos. Y bueno, como pueden ver la pista no se ha descongelado. Bueno, yo estoy aquí descansando mientras llega la hora de mi vuelo. No puedo hacer mucho ruido. Hay otra gente descansando. Como pueden ver no soy el único aquí haciendo locha. Entonces nada, los dejo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Voy a estar esta semana compartiendo unas entrevistas en el canal muy interesantes. Entonces ya saben, si les gusta el contenido, un like, compartir, suscribirse, etc. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¿Qué piensas en 5 años? ¿Qué quieres hacer en 5 años? En 5 años... Me gustaría ver a mí... Tienes muchos roles en operas Quiero hacer operas Es mi objetivo principal Para hacer producciones No sé cuánto es posible Pero depende de la forma de trabajar Si estoy feliz Primero necesito trabajar mucho Así que necesito oportunidades Y el resto es mi luchado Creo que necesito trabajar mucho Y la oportunidad La oportunidad no se puede llegar No hay una puerta No hay una puerta No hay una puerta Solo una puerta No hay una puerta Sí Pero primero, yo tengo que mejorar la voz. Para mejorar la voz. Así que yo estoy preparando. Así que eso es mi objetivo. Es mi objetivo. Vocal improvement. ¿Qué sería tu top tres cosas para hacer cuando quieres ser un mejor? en música, cantando, en música, en la vida en general. Como dije en el principio, es... La primera vez es la palabra. Sí, la primera vez es la palabra de la palabra. La primera vez es la palabra. La primera vez, como dije en el principio, es el trabajo. Es trabajar mucho. La segunda vez es la palabra de la palabra. Believe. Actual, believe. And, number three, you have to have a lucky start, wherever you want. Yeah, but you can't do anything to have a lucky start. You cannot, just a lucky start. Have to work. To earn your work? That's not lucky. si trabajas para eso, es que no es lo que es lo que te sirves Sí, a veces trabajas mucho y no tienes nada Sí, eso es lo que pasa Eso es lo que pasa Bueno, gracias, hermano No, eso ha sido muy divertido Son smart people, son casual So, we are just sitting here